En el caso puntual de lo que es trigo de la campaña nueva, el mercado de términos sigue abriendo la puerta a que podamos salvar un montón de estrategias, comprar puts o hacer puts sintéticos, complejizarlo un poquito más o un poquito menos a la situación, pero sí cubrirlo, porque no solamente dependemos de todo lo que acabamos de conversar, sino que también cuando hablamos de trigo y cuando hablamos de maíz, terminamos hablando también de cuál va a ser la intención del gobierno local de poder también generar una modificación en estos fundidos. Entonces, mucha cobertura, mucha flexibilidad en esa cobertura, porque no nos olvidemos que estamos transitando hasta ahora lo que sigue siendo la triple niña, todavía estamos ahí, con lo cual en términos productivos, si bien falta mucho camino por recorrer, es como que no estamos entrando bien a la campaña. Y en el caso de soja y maíz, a nosotros nos parece lo mismo, pareciera que tenemos que estar pensando en dar vuelta a la página de lo que estamos terminando de cosechar la 21-22 y empezar a poner las empresas ya de cara a la 22-23 en todo sentido, comprando los insumos que sean necesarios, pagando las cuentas que haya que pagar, y si en todo caso consigo un financiamiento interesante, que es lo que más está el activo que no soy los productores, van a pasar, diversificar los activos y salirme de soja a ir a algún otro activo duro de la economía, que es otro capítulo de otra conversación, pero me parece que este país nos ha enseñado que las empresas que tienen cierta escala con una buena diversificación, es una herramienta perfecta para poder ser sostenibles y no estar tan agarrados de esta variabilidad, ya sea de precio o de cálculos institucionales.